Aquí podéis ver un paisaje típico de verano. Imaginaros que estamos allí en ese sitio un día de julio o de agosto a las 4 de la tarde. Si tuviéramos que poner un sonido ambiente probablemente nos vendría a la mente el sonido de las chicharras o cigarras, estos insectos que hacen los machos concretamente un ruido con su abdomen durante el rito amatorio. Y ese sonido, que a veces es incluso molesto, es tanto más intenso cuanto más calor haga. Ahora bien, si quisiéramos determinar realmente con precisión qué temperatura hay a partir del sonido de un insecto, tendríamos que irnos al grillo, porque de hecho se ha estimado de manera empírica a través de una fórmula matemática cómo podemos determinar eso, la temperatura que hay a partir del número de cantos. Simplemente los que canta en un minuto los dividimos por 5, restamos 9 y tendríamos la temperatura en grados centígrados.